Me dices que será mejor que lo olvidemos Al menos no con esa forma de mirar Me dices que será mejor que lo mora Yo solo pienso en volvernos a encontrar Los dos sabemos que no es cierto Y yo no sé disimular Pero sé que alguna vez nos tendremos que encontrar Y te diré que no logro olvidarme de tu boca Y te diré que el tiempo nunca enseño a olvidar Y te diré que a veces el destino se equivoca Y te diré que anoche te volví a recordar Me dices que será mejor que lo olvidemos Yo me pregunto dónde enseñan a olvidar Como si no hubiera ocurrido a quien entendió Dios para siempre convertido nunca más Los dos sabemos que no es cierto Y yo no sé disimular Pero sé que alguna vez nos tendremos que encontrar Y te diré que no logro olvidarme de tu boca Y te diré que el tiempo nunca enseño a olvidar Y te diré que a veces el destino se equivoca Y te diré que anoche te volví a recordar Y te diré que no logro olvidarme de tu boca Y te diré que a veces el destino se equivoca Y te diré que no logro olvidarme de tu boca Y te diré